... mi vocabulario, porque la verdad es que este año han salido demasiadas santas que están orinando agua bendita y mi vocabulario las ofende. Entonces, bueno, pues entonces ya, pues ya. No, pues amiga, amigo, vamos a decir que las regas puteadas no pueden faltar. No, no, ya no, ya. Hay que mejorar esa parte, no. Ya no más, yo puedo ver los cachos de todo el mundo, yo no diré nada. No, 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 mi silencio será completo. No voy a decir que van a venir muchas sorpresas con las damas, dicen.